Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy a nuestro séptimo congreso del Equipo Zuliano para la Cría de Caprinos y Ovino. Bueno, les explico. ¿Quiénes somos? El Equipo Zuliano para la Cría de Caprinos y Ovino empezó todo esto a partir de la idea de formar productores dentro de las instalaciones fue en una oficina de la Facultad de Agronomía que encabezaba el profesor médico veterinario Jesús Chucho Rivero, el ingeniero agrónomo, el profesor Kervin Araña, el médico veterinario Eduardo Crespo. De allí nace la idea, de como decía el profesor Fito, de que aquí hay mucha riqueza de donde explotar. Y este equipo parte de la idea de seguir formando productores y el hoy por hoy sigue siendo nuestro lema, que la base del saber se mide a través del conocimiento que tenga cada individuo. Y por eso ha sido una de nuestras premisas, seguir preparando productores y darle la importancia que se merece este gran rubro. Tenemos muchas bondades que tenemos que seguir explotando. Y a raíz le voy a dar una breve reseña de lo que hemos hecho y de lo que nos falta seguir construyendo. Como les dije, esto nació en el 2009 con estos profesores, se le fueron sumando voluntades, el arquitecto y presidente fundador de este equipo zuleano, el arquitecto Raimundo Fuenmayor. Empezamos a conglomerar esas reuniones en productores. Hoy por hoy somos más de 70 productores aglomerados en este gran equipo multidisciplinario que están compuesto por muchos profesionales del agro, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, ingenieros en producción animal. Quienes basamos nuestra filosofía de seguir formando productores y capacitándonos para que lleguemos a un nivel de rendimiento técnico garantizado en nuestras unidades de producción. Para que con el tiempo sea rentable, productivo y sostenible esta labor, que es lo que venimos impulsando día a día con cada hecho de lo que nosotros hagamos. Ya con el simplemente hecho de realizar esta actividad en estos tiempos tan difíciles en este país, quiere decir que hay una ardua labor y unas grandes ganas de seguir trabajando por el campo, por producir alimentos a la mesa de nuestro pueblo zuliano en el caso de nosotros. ¿Cómo logramos esto? Fíjense, a través de los congresos de capacitación y mantenimiento que venimos dando de manera continua, excepto el año pasado, por tema de pandemia, se vienen dando a lo largo de estas actividades seis congresos en el Estado Zulia. Lo más idóneo de esto es que en el primer congreso muy pocas veces sabían lo que podríamos hacer con nuestros productos lácteos y cárnicos. Y hoy en día, producto a este gran esfuerzo de este equipo, encontramos productos de altísima calidad en mercados propios de Maracaibo, la capital zuliana, que es normalmente la que mayor consume. Tenemos muchos quesos, hay variedad, como le decía el profesor. Nosotros nos enfocamos a lo que es queso fresco, queso madurado, yogures, la parte de postrería lo manejamos. Todo eso buscando el emprendimiento personal de cada productor a través de estos congresos de capacitación, que han sido y siguen siendo pautas, porque están enlazados con las primeras casas de estudio de este país, como es la Universidad del Zulia, a través de su Facultad de Ciencias Veterinarias, la Facultad de Agronomía, la Universidad Territorial Politécnica de Maracaibo, conocido anteriormente como el UTM, y hoy se suma a esta gran actividad la Universidad Rafael Urbano Neto. Y de verdad estamos agradecidos por brindar este gran espacio para seguir cultivando el saber y la pasión por seguir trabajando en la cría de ovejos y cabras. Pasamos a lo largo del tiempo a reforzar estas experiencias en la parte práctica, incentivando a los productores de manera práctica en los parques feriales y las exposiciones. Incentivando un poco más el rebaño que tenemos ahorita en el Estado de Zulia. Como pueden ver, productores de la mano con emprendimientos académicos, como les dije, a través de la Universidad de Zulia, en la parte orientamos, asistimos a los productores, en la parte de mecanización de tierra, preparaciones de manejo de pastizaje, forraje. Es un gran trabajo que se viene haciendo para que día a día sea más productivo esta actividad. Es nuestra función, es nuestra misión y es nuestro trabajo. Garantizar alimentos de excelente calidad para la mesa de los zulianos. Y siempre teniendo en cuenta de que sea productiva esta labor para nuestros agremiados. A pasar del tiempo, se fueron sumando voluntades, se fueron sumando productores y la parte de capacitación y de adiestramiento se mantiene. Pero hemos retomado el tema de lo que es la parte gremial, brindar asesoría y beneficios a nuestros agremiados. Y seguir sumando gente, seguir sumando voluntades para que este gran logro y este gran suelo, entre todos, se materialice. Hemos hecho alianzas con entes públicos y privados, entre ellos el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el SAE, el Ministerio de Agricultura y Tierra, INEA, FONDAS, Corposulia, siempre de la mano. Hemos tratado de garantizar esa asesoría y esos emprendimientos a nuestros productores para que de manera perdurable y sostenible en el tiempo, ellos se mantengan dentro de los niveles y los parámetros productivos. Aparte de eso, también tenemos un número de asociaciones. Y a nivel nacional, está Cavido, está Socabra, está Socrichimi, Asocriofa y de nivel regional, que se suman a estas voluntades para seguir impulsando la labor ovina y caprina, que hoy en día se ve reflejado en la cantidad de personas que ya conocen más el tema, que aumentamos la producción y los volúmenes dentro de nuestras unidades de producción y que hoy por hoy nos hace tener el nombre de una ganadería futurista. Si bien, si bien decimos, la parte de los cambios climáticos está afectando mucho y si nos vamos a los rendimientos productivos comparados por cargas animales, que ahí es donde parte el dicho, que aclaro, no somos enemigos de las vacas, porque todos nosotros, el 90% de los productores también tenemos vacas, pero donde come una vaca te come 8 a 10 cabras cubos de él. Entonces, es aquí donde parte la productividad y la rentabilidad de este negocio. Si le damos un manejo tecnificado adecuado, vamos a tener un nivel de ganancia mucho mayor. Si comparamos el tema de las apariciones, son relativamente comparativos, porque hablamos de 1.6 a 1.8 apariciones al año. Y si hablamos de comparación con bovinos, te va a generar una cría al año, en 9 meses. Y en esas apariciones, bovinos y caprilos, si nos vamos a ver lo que nos dice la tabla, que estamos hablando de entre 16 a 18 crías, que es bastante representativo. Fíjate, si sumamos esas voluntades y esos números a una capacitación adecuada, a una tecnificación, nuestros niveles productivos y netales van a ser mayores dentro de nuestra unidad de producción. Y allí basamos el norte de estas alianzas, a través de este gran equipo de profesionales que vienen haciendo su trabajo de las entidades públicas y privadas para aumentar los números dentro de nuestras unidades de producción. También tenemos, en la parte de las alianzas con las otras asociaciones, la campaña informativa sobre lo que es el consumo, la cultura de los humos de nuestros productos. Que, como lo decía el profesor Miguel, no por ser artesanal, carecen de calidad y de higiene. Entonces, tenemos que seguir sumando voluntades a este tipo de capacitación y de actividad. Fíjense, les voy a dar una breve reseña de los núcleos que tenemos a lo largo y ancho del Estado de Sur. Tenemos cuatro núcleos, como lo pueden ver en el central, que comprende productores dentro de los municipios Maracaibo, San Francisco, eso es Enrique Lozada y la Peña de Ordaneta, con una gran cantidad de productores en el área periurbana de la capital sudiana. En la subregión Guajira, tenemos tres municipios que son los más numerosos a través de las estadísticas que manejamos, que es la subregión Guajira. Ancestralmente, se manejó la cría ovina y caprina por parte de nuestros hermanos Guajira. En la subregión Parijal, se ha seguido sumando, porque hay muchos productores rovidos, en grandes especies de tierra, que siempre veían a las crías de especies de oro, a los pequeños rubiantes, como la alcancía de la finca. Hoy en día, las empiezan a ver como parte de una microempresa, dentro de su empresa ganadera, por las grandes utilidades y rentabilidades. Y eso nos hizo llevar a crear otro grupo en la subregión Parijal. Está conformado por Rosario de Parijal, Machique de Parijal, tenemos productores Jesús María Semprún, Colón y Francisco Javier Pulgar. En la parte de la costa rural del lago, está la subregión Colón, Santa Rita Cabima y Miranda también, como un municipio de trayectoria, la crianza ovino y caprino. Después se nos suman Balmore, Balmore Rodríguez y Barán, que se están sumando a la actividad. Pasa, Julio, por favor. Bueno, quizás se riegue la reseña debido al tiempo, porque más que todo queríamos darle conocimiento de qué somos y a dónde vamos. Actualmente tenemos ahorita una alianza con la alcaldía bolivariana de Maracaibo para una planta receptora de leche, caprino, acá en Maracaibo, y una sala de matanza municipal. Fíjense el rumbo que tenemos. Estamos buscando cada día garantizar más las proteínas animales al pueblo de la mano de las entidades públicas. Son pequeños detalles que hacen grandes esta actividad productiva y agropecuaria. De verdad, queremos agradecer el que ustedes hoy estén acá acompañándonos. Sabemos que es una actividad neta. Aquí contamos con los que de verdad quieren estar aquí. Están porque necesitan capacitarse, aprender y seguir ampliando las capacidades productivas de seguridad de producción. Sin más que decir, nosotros desde esto, sinceramente agradecemos y vemos con el plástico el gran apoyo que hemos tenido en las últimas actividades. Bueno, espero que las charlas que hemos seguido dando sean de su agrado y que les lleven mucha satisfacción y muchos beneficios para su actividad. Muchas gracias a todos.